Bueno, estamos aquí en la noche de apertura de la Warehouse edición 2015 y tenemos con nosotros al señor Jorge Zaboretti, algunos ya lo conocen, del ciclo anterior, donde teníamos una entrevista en audio, donde estábamos afuera de un boliche y nos estaban barriendo las latas por afuera. Era de madrugada, estábamos, como quien dice, las escalonetas de una iglesia. Hoy estamos aquí en video en una situación mucho más prolija, así que bueno, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien, contento de estar acá, igual era prolija la situación, yo la vi bien. Era como, faltaba un café con leche, una media luna, por la hora más o menos de madrugada y mañana, estaba bien. Totalmente. Contanos qué ha sido de tu sello desde aquella última entrevista que tuvimos. Bueno, no me acuerdo exactamente cuándo fue la última vez que vine, pero bien, contentos, ahora tenemos varios proyectos, se viene el lanzamiento de Brandan y Baudelaire con Remix Ernesto Ferreira en vinilo, así que todo un asunto de la ciudad de Córdoba, ahí, house, tecno, dab, interesante. Y después viene mi álbum en vinilo, así que veremos qué pasa, más un disco de Glacidum en digital, un chico de Mar del Plata, hace house, anda muy, muy bien. Interesantísimo. Contanos de qué va a tratar tu disco. Bueno, mi disco es un proceso que no empezó siendo un álbum, si no empecé a sumar tracks y de repente dije, ah, mirá, acá hay un hilo conductor, pues, te puede formar una idea. Y como nunca había hecho un álbum, me interesó hacerlo, son 14 tracks, hay de todo, tracks sin kick, separadores, cosas más house, cosas más reducidas, más tirando al minimalismo, así que un poco es un resumen de todo lo que aprendí como productor hasta ahora y hecho en un álbum. Y quedé súper contento con el resultado. O sea que podríamos decir que es algo para ponerle las manos encima y no soltarlo hasta comprarlo. Sí, yo no veo la hora de poner las manos encima que llegue ese vinilo. Siempre cuando tenés un vinilo por venir, está la ansiedad de tenerlo en la mano, escuchar, poner la púa, generar todo ese ritual, es súper lindo. ¿Vos verías como quizás un homenaje a tu trabajo, si alguien ripea esos vinilos y los sube? Sí, digamos, trato de en eso no quemarme mucho la cabeza ni buscar vueltas. Me parece que la música es algo para compartir y por ahí puede llegar a ser injusto para alguien que solo produce, pero yo que tengo la oportunidad de tocar como DJ también y en su momento de hacer live, se compensa un poco por ese lado el hecho de que más gente te conozca porque de alguna manera escucha tu música que si no lo hubiera ripeado a alguien capaz que no, nunca te llegan a conocer. De todos modos ya saben que el señor Jorge Saborotti saca un disco, cómprenlo legalmente, no se lo bajen, no lo rippeen, úsenlo como viene. Sobre todo, bueno, si van a ripearlo por lo menos para que lo usen un set de live y quede como tiene que ser. ¿Algún mensaje para toda la gente de Uruguay que te escucha desde la warehouse? Sí, bueno, agradecerle siempre toda la buena onda que me tira, me encanta venir a Uruguay, Montevideo, de esas ciudades como Rosario, Córdoba, que uno se siente como en casa, o Mar del Plata, en Argentina, bueno, son tantas. Que nada, estoy encantado de estar acá y gracias, gracias por tanto Uruguay, tantos años. Señoras y señores, con nosotros un grande Jorge Saborotti. Sigan escuchando y viendo Vitamina. Muchas gracias.